Miren, mis hermanos y hermanas, nosotros estamos echando el pleito. Pero ustedes saben que aquí no hay justicia en la República Dominicana porque los jueces se venden. Los jueces imponen criterios que le mandan a imponer. Aquí nosotros vemos otro atropello más. Pero seguiremos hacia adelante porque esto no se acaba aquí. El bandidaje de la justicia dominicana aquí se tiene que terminar. No vamos a permitir que ellos sigan los lineamientos del gobierno. Porque a qué es que le tienen miedo, señores. La democracia es participativa. Y nadie puede decir que yo no soy dominicano igual que todos los dominicanos nacidos en tierra dominicana. Y aquí estamos y seguiremos echando el pleito.